Música Sembrando semillas de fe Que la paz de Cristo Señor del Universo reine en sus corazones Escribiendo las Sagradas Escrituras Encontramos la importancia del bautismo para los cristianos Te invito hermano a que tomes un papel y lápiz Y escriba algunas citas que le puedan interesar para su vida Vamos a analizar y ya con esto concluimos Sobre el bautismo ¿Por qué nosotros bautizamos a los niños cuando hay personas que dicen que no? Usted que me escuche, sea quien sea Tómese la molestia, agarre un papel y un lápiz Escriba la cita y búsquelo en la Biblia Te voy a dar varias citas Para que sepas la importancia del bautismo Para qué es el bautismo Y si se puede bautizar o no a un niño Quisiera comenzar diciendo lo que dice San Juan capítulo 3 versículo 3 y siguiente Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo Y le dice que cómo tiene que hacer para entrar al reino de los cielos Y Jesús le dice que tiene que renacer de nuevo Y Nicodemo es grande y dice ¿Y cómo voy a entrar en la barriga de mi mamá para volver a nacer? Y Jesús le explica Le explica El que no renace del agua y del espíritu No entra al reino de los cielos Es decir, el bautismo ¿Explicación concreta? Porque lo que nace de la carne Carne es Un niño sin bautismo es carne Y lo que nace del espíritu Espíritu es un niño con bautismo O una persona con bautismo Es Pertenece a Dios Es espíritu No dice la edad Lo único que dice Que para renacer Es necesario haber nacido No importa la edad que tenga Cinco días Un mes Dos meses No Lo importante es que haya nacido de la carne Puede renacer del espíritu Eso lo dice San Juan San Pedro En primera de Pedro 3.20 Dice que el bautismo es para la salvación Y pone la comparación Que en el tiempo de Noé Muchos se reían Y Noé se metió en la barca Con ocho personas Y allí Fueron salvados Gracias al agua Y dice Ustedes reconocen en el agua El bautismo que ahora Los salva Según San Pedro El bautismo salva Según San Juan El bautismo salva Según los falsos profetas El bautismo no salva Eso no lo dice la Biblia Lo dicen ellos Yo les estoy mostrando cita bíblica Para que ustedes Estén seguros Y convencidos ¿Se debe bautizar a los niños? Sí Si el bautismo salva Se debe bautizar a los niños ¿Qué dice Romano? Capítulo 6 Versículo 3 Dice que con el bautismo Nosotros nos incorporamos Nos sumergimos A la muerte de Cristo Y resucitamos Con Cristo Primero A una vida nueva Y después En la vida eterna Resucitaremos Con Cristo Si nos bautizamos ¿Usted quiere que su hijo Resucite en la vida eterna? Tiene que bautizarlo Según San Pablo Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 12 Solo y únicamente Por medio del bautismo Usted y yo Formamos parte Del cuerpo De Cristo Léalo Tómese la molestia De leerlo Ahora ¿Usted quiere que su hijo Forme parte del cuerpo De Cristo? Primera de Corintios 12.12 Dice Hay que bautizarlo Y aunque seamos Muchos miembros Pasamos a ser Un solo cuerpo En Cristo Por medio Del bautismo Hechos de los apóstoles 2.38 Y 39 En el 38 Dice Que el que se bautice Recibirá el perdón De los pecados Segundo Recibirá El Espíritu Santo Pregunto ¿Usted quiere que su hijo Reciba el Espíritu Santo? Según Hechos 2.38 Tiene que bautizarlo Usted dice No, pero el bautismo Es solamente para los adultos El versículo 39 Dice Porque la promesa de Dios Es para ustedes Y también para sus hijos No dice a qué edad Para los hijos Pero dice que también Para sus hijos Esto significa Que pueden también Ser niños El que se bautiza Cumple la palabra de Dios Lo dice Hechos de los apóstoles 2.41 El que no bautiza No cumple la palabra de Dios Lo dice Lucas capítulo 7 Versículos 29 y 30 ¿Y cómo llama Al que no se bautiza Porque no No quiere cumplir La palabra de Dios Y así frustra El plan de Dios? Tiene un nombre Lucas 2 Lucas 7 30 Se llama Fariseo ¿Usted será de esos fariseos? Hay otra cita Por ejemplo Colosenses capítulo 2 Versículo 11 Dice Que el bautismo Es la nueva Circuncisión No una circuncisión En la carne Sino en el corazón Usted quiere que su hijo Sea circuncidado En Cristo Tiene que bautizarlo ¿A qué edad Se circuncidaba En el pueblo de Israel? A los 8 días de nacido Usted puede ver Génesis capítulo 17 Versículo 7 En adelante Donde Dios Hace un pacto Con Abraham Y la muestra De ese pacto De esa alianza Es la circuncisión Y tenían que recibirlo 2 21 Sin saber nada De lo que hacía Los niños no sabían Lo que hace No saben lo que hace Un niño de 8 días de nacido No saben lo que hace Pero el papá y la mamá Si saben Saben que lo están haciendo Miembros del pueblo De Dios Herederos de las promesas De Dios ¿Usted quiere eso ¿Usted quiere eso Para tu hijo? ¿O eres egoísta Solo para ti? Y me detengo En Gálatas capítulo 3 Versículo 27 Por el bautismo Pertenecemos a Cristo Y nos revestimos De Cristo Yo quiero que se detenga ahí Nos revestimos De Cristo ¿Qué significa para Mateo Revestirse de Cristo? Ponerse las vestiduras No estar desnudo Sino detener las vestiduras De Cristo Mateo capítulo 22 ¿Qué pasa Si nos revestimos De Cristo Como dice Gálatas 3.27 Escuchemos a Mateo 22 1 en adelante Jesús siguió Hablándoles Por medio de parábolas Aprendan algo Del reino de los cielos Aprendan algo Del reino de los cielos Tú que me escuches Cristiano Aprendalo Un rey preparaba Las bodas de su hijo Por lo que mandó A sus servidores A llamar a los invitados A la fiesta Pero estos No quisieron venir Un grupo Que no quiso ir De nuevo Envió a otros servidores Con orden de decir A los invitados He preparado un banquete Ya hice matar terneras Y otros animales gordos Y todo está a punto La tierra prometida El reino de los cielos Pero hay quienes No quieren ir Vengan pues A la fiesta de la boda Pero ellos No hicieron caso Sino que se fueron Unos a sus campos Y otros a sus negocios No quisieron obedecer A la palabra de Dios Los demás Tomaron a los servidores Del rey Lo maltrataron Y los mataron De paso Se ponen en contra De los servidores Del rey El rey se enojó Y envió a sus tropas Que dieron muerte A aquellos asesinos E incendiaron su ciudad Eso es lo que le espera Que desobedece La palabra de Dios Y está en contra De los discípulos de Cristo Después dijo A sus servidores El banquete de boda A todos los que encontraron Malos Subrayen eso Malos Y buenos Siga De modo Que la sala Se llenó De invitados Malos Y buenos Malos Y buenos Siga Después Entró el rey Para conocer A los que estaban Sentados A la mesa Y vio a un hombre Que no se había puesto El traje de fiesta El traje de fiesta Las vestiduras Que dice Galatas 3.27 El que se bautiza Se reviste de Cristo Se ponen las vestiduras Del banquete Aquí entró el rey Y encontró a uno Que no tenía las vestiduras ¿Y qué pasó? Le dijo Amigo ¿Cómo es que has entrado Sin traje de bodas? En el reino de los cielos No se puede entrar Sin revestirse de Cristo Sin el bautismo ¿Cómo puede entrar? El hombre se quedó callado El hombre se quedó callado Usted ya no tiene excusa La palabra de Dios es clara Y si usted no bautiza a su hijo Ya no hay excusa Siga Entonces el rey dijo A sus servidores Átenlo de pies y manos Y échenlo a las tinieblas de afuera Allí será el llorar Y el rechenar de dientes Por desobediente Porque el bautismo Nos reviste de Cristo Y nos permite a nosotros Gozar en el reino de los cielos El hecho de que seamos buenos o malos Eso no importa Hay oportunidad para convertirse Pero el hecho de que no se revista de Cristo Eso sí importa Será sacado y tirado a las tinieblas Y callado al pico Por desobediente Porque sabía lo que tenía que hacer Y no lo hizo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!